Sabemos que eres un patinador legendario ya de la vieja escuela, aún bien presente y constante y también constructor de skateparks y muy trabajando con la comunidad. Cuéntanos, así como es la pregunta cliché, ¿no? ¿Cómo empezaste a patinar? Y pues cuéntanos un poquito de vos. Empeza por tu nombre completo, por favor, para que quede en la cinta grabado. Bueno, pues mi nombre es Miguel Gallego y soy natural de Alicante. Y bueno, pues yo empecé a patinar sobre los 7, 8 años, cuando aún estaba la moda por aquí, por España, así potente. Y pues nada, empecé a patinar, fui progresando, fuimos conociendo gente, fui conociendo el mundo del patín. Y bueno, pues hasta ahora, con 44 años, aún sigo intentando hacer un poco de ruido. Lo que se puede. Lo que se puede, es de las personas más persistentes que he conocido yo con respecto a la habilitación de espacios. ¿Tú cómo lo conociste, Ivonne? Porque me llama mucho la atención cómo fue que se conoce. Nos conocimos justamente por esa cuestión de estar luchando con la defensa de los parques. ¿Hace cuánto? Eso fue, ¿hace cuánto? ¿Vos te acordás? 2015, 2014, sí, sí, sí. ¿Dios años? Por ahí, por ahí. Ganamos el pleno de que se aprobó en 2016, o sea que tiene que ser 2015, 2014. Bueno, la historia estaba basada en plan de que me vine a esta zona a vivir y no hay ningún skate para alrededor. O sea, en muchos kilómetros no hay nada. Y lo que hay son dos cajoncitos y dos módulos que están ahí pues toda mi vida. Si llevo 30 años patinando, pues los 30 están ahí. O sea, imagínate cómo están. Y bueno, yo tuve que dejar de patinar, pues cuestiones de familiares y tal. Y estuve como un yonki, ¿sabes? Lo que es pensando en el patín constantemente. Veía un spot, lo miraba en una barandilla por el autobús. Una barandilla. No podía patinar, me rompí la pierna y tal. Y bueno, lo dejé y me puse a trabajar. Pero bueno, pues un día sacando a la perra. Mira, esto ya me estoy yendo ya por las ramas. Te voy a contar hasta la estela del Digi. Porque todo comenzó así. ¿Por qué? Enfrente de mi casa. Enfrente de mi casa había unas naves que fabricaban material de construcción. Bloques, adoquines y tal. Y estaba abandonada. Y sacando a mi perrita por allí, paseando. Pues me di cuenta dentro de una nave que el suelo estaba liso. Y empecé a rascar suelo, suelo. Vi que toda la nave era suelo liso. Estaba llena de escombros, llena de basura. Pues cada día que bajaba la perra, limpiaba un poco más. Así eché dos años. Dos años limpiando un Digi. Y empecé a fabricarlo yo solo. No conocía a ningún skater. Y empecé a conocerlo gracias al Digi. Y claro, ellos me contaron de que están hartos. Que no pueden patinar, que no hay sitio. Y yo la verdad es que, pues sí, le dije. Es que esto está abandonado, tal. Es que estamos intentando pedir un skater y no nos hacen caso en el ayuntamiento. Y digo, bueno, pues esto no sé. Y fue, pues, una noche de borrachera, por así decírtelo. Dándole vueltas a la cabeza, dándole vueltas a la cabeza. Pues vi un anuncio de Tony Hawk, de la empresa que construye skater y tal. Y por Facebook. Y se me ocurrió, pues, conectar con ellos. Preguntarle, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo empezar? ¿Construirse aquí en España? Tal. Al decirme que no construyeran en España. Y yo decirle mi problema. Como ellos no sabían español y era un lío con el traductor. Me pasaron, me presentaron a Ivonne. Directamente. ¿A Ivonne? Ivonne y yo, pues, sí. Con la alegría. Empecemos a hablar. Ah, ya, ya, ya. Ok, continúa, por favor. Ahí es donde la conocí. Y ya, pues, durante los años ella me ayudó. Mandó algunos e-mails a los concejales que había en aquellos momentos. Y aconsejándole cómo se hacía. Me aconsejó a mí cómo hacerlo. Y la verdad es que, gracias a ella, por una parte, si no es por ella, no sigo. O sea, porque, no sé, ella no se me daba una vibra. Me daba vibra y, pues, seguía, ¿me entiendes? Y luego ya conseguí gente que me apoyaba y tal. Y, bueno, pues, empecé a visitar el ayuntamiento. A preguntar, a ver cómo estaban las cosas. Y así, así, pues, año tras año, tras año. Hasta que di con un partido político de aquí que nos escuchó. Y hasta ahora, ese partido político lo ganó a los skate park. Y nos está defendiendo a los skate park. Y entonces, así es la historia, brevemente. Bueno, vámonos, vámonos con una canción cortica. Porque escogí una bien cortica. Es más, cortan a la mitad, por favor. Para que pudiéramos seguir platicando bien a gusto aquí. Y entonces regresamos contigo, Miguel, ¿vale? Échale. Vámonos con una sugerencia justamente de Miguel que llama su sede de Estremoduro. Aquí en Skate or Dale. Y estamos aquí de regreso en Skate or Dale. El programa de las patinetas. Y seguimos con nuestra entrevista con Miguel Gallardo desde Alicante, España. Yo te tengo una gran pregunta, que es algo que nosotros también vivimos mucho acá. Es, ¿cómo ha sido el diálogo para ti con las instituciones? Por ejemplo, con los concejales, con los presidentes municipales. Con el pleno, como cuando tú me comentas, no, que ganamos el pleno. Es decir, son unas juntas, ¿es correcto? Sí. ¿Y cómo ha sido? Bueno, pues, difícil. La verdad es que eso me ha hecho crecer un poco como persona porque yo soy un chico simple. No sé hablar bien, no sé hablar cordial como para hablar con los concejales y tal. Y luego está el bulo de que todo el mundo se cree que son alguien intocables. Como alcalde, el concejal, no se puede tocar. Y yo me acerqué y descubrí que son personas normales. Da igual que el partido que sea, da igual los ideales del partido. O sea, si esa persona cree en ti o lo ves factible, da igual que sea de un partido que otro. Y tuve la suerte de que, pues, sí, encontré un par de concejales muy bien, muy buenos. Durante todos estos años hemos encontrado, pues, otros concejales que han pasado de ti. Se han creído alguien más que tú. En fin. Y ya, pues, por los años me he ido dando cuenta, me he ido acostumbrando que el tema es así. El tema en el ayuntamiento es así. Van pasando, van rotando y siempre hay una persona que te escucha. Siempre hay una persona que te escucha, por suerte. Pero tiene que ver mucho con tu personalidad. Porque vas como con la disposición de generar el diálogo, ¿es correcto? Sí, sí, voy con una idea fija. Yo me propuse una cosa esa noche que contacté con vosotros. Y sobre mi idea que empecé a moverme. Y dije que, bueno, yo ya tengo problemas de la calda, de rodillas, el trabajo, los hijos. En fin, yo no puedo estar dándole al patín. Pero me gustaría minar toda esta zona de skatepark. Fue una ilusión mía, ¿sabes? Dejé el patín de golpe y aquí el patín me estuvo creando algo en la cabeza que ahora mi obsesión es llenar toda esta zona de skatepark buenos. O todo lo que pueda para que no solo yo o los mayores, sino la nueva generación de aquí de los pueblos lo puedan disfrutar. Porque aquí la gente, solamente uno de cada cien conocía el skate. Una pregunta que quiero hacerte es, ¿por qué tienes esta pasión por construir skateparks? Y va ligado a qué es lo que te dejó a ti el skate como para que esta pasión esté vigente y fuerte en ti. Bueno, pasión, pasión, no sé cómo explicarte, pasión, a ver, está ligado a que yo sé de las obras, sé de trabajar, el cemento y tal. Entonces, al encontrarme este DJ y estar yo solo allí, empecé a dedicarle tiempo y tiempo y vi que no es tanto. O sea, te fumas un par de cigarros y has construido un cajón, ¿sabes? Con cualquier cosa. Entonces, yo no tenía nada. Empecé a construirme, a construirmelo y se ve que el DJ despertó eso en mí y me entró el impulso de seguir haciendo skatepark. Lo de construir skatepark realmente con una empresa, porque yo no trabajaba para una empresa, fue gracias también al proyecto de construir estos skatepark aquí en el municipio. Pues contacté con una empresa que son todos skaters, todos patinan, son de aquí, por la zona, de la comunidad. Y entonces, gracias a ellos, pues tuve la oportunidad de darles el primer diseño que era mío, que era el diseño que iba a ser en el DJ. Ellos me lo pusieron al cemento, pude participar días, días sueltos que estuve ayudándoles. Y bueno, creo que el año pasado me dio la oportunidad de poder construir un bowl. Me dio una obra aquí cerca en la costa, es el tercer skatepark que conseguí. He conseguido tres. Y gracias a ese bowl, ahí aprendí más cosas, porque claro, como cada uno tiene sus ideas, tú lo haces a ojo, te sale bien y tal. Pero ahí aprendí las técnicas de cómo se hace, en fin, las medidas, tal. Y de ahí el bowl, gracias a Dios, salió súper bien, súper bien, súper bien. Pasó Navidad y en febrero me subí a Madrid Capital y construí otro skatepark allí, con otro compañero. Dos. Y bueno, hoy en día, pues nada, estoy a la espera de si sale alguna obra más. Y mi jefe y colega, Tone, me quiere dar otra obra, pues otro más. Estoy abierto. Es un gozo escucharte. Me gustaría saber a ti personalmente, como ser humano, qué te ha aportado el skate, qué te ha dado la patineta. El skate ha sido mi vida. El skate me ha salvado, me ha salvado de muchas cosas de pequeño. El skate, bueno, el skate, hablo del skate como cualquier otro deporte, ¿no? Si uno cree en él o tiene pasión sobre él, le gusta y tal, puede ser su salvación. Nadie me salvó de crío de todas mis penurias. Yo vengo de una familia desestructurada y, bueno, por decirlo, lo pasé muy mal, de pequeño, como mucha gente. Y gracias al skate yo me escapaba de mi casa, me escapaba de esos males y pasaba 24 horas en el skatepark, dormía en el skatepark, comía en el skatepark. Era la rata del skatepark. Yo y mis compañeros, sí. En el 91 en Alicante nos construyeron el primer skatepark que lo pedimos allá en el 80 y algo. Sí, era pequeño. Vienen unas cartas y yo firmé de pequeño y tal. Y se acabó lo que es el boom del skate allí, de repente, y quedaban unos pocos. Y de repente cuando se hizo el nuevo skatepark de Alicante, el primer skatepark de Alicante, grande, empecemos todos a visitar porque yo ya me hice un par de amigos que andábamos haciendo olis en los escalones, ahí, pim, pam, pim, pam, sin parar. Y nos sacamos el skatepark y me acuerdo que el skatepark estaba sin acabar, con un guardia jurado dando vueltas, vigilándolo. Y nosotros íbamos a saltar el skatepark para estrenarlo. A partir de ahí empecemos a juntarnos amigos de una punta de Alicante, de otra, de otra, que íbamos continuamente al skatepark. Y claro, uno u otro tenía un problema. Uno u otro pasaba tantas horas en la calle. Y quieras o no, pues en los años hizo una amistad de que esa peñita que hicimos, a día de hoy nos conocemos todos ya y somos una piña y somos los que hemos tirado para adelante aquí en el tema de la comarca. ¿Cómo ha sido la dinámica que has tenido con la comunidad? Por ejemplo, este fin de semana me contaste que tuviste, hicieron una reunión, ¿no? Como una manifestación pasiva con actividades. Pasífica. Una quedada, sí. Sí, eso. ¿Cómo es el trabajo que tienes con la comunidad para generar como todos estos diálogos, como que todos estos procesos? Porque finalmente pues tú eres el que va y habla con los concejales y las instituciones, pero finalmente está representando a toda la comunidad. Sí. Sí, bueno, yo realmente como ya tengo las ideas de que los chavales de aquí, los locales de aquí, en su día, cuando participaron para hacer el diseño, yo ya sé las ideas que tienen cada uno y sé como, bueno, estoy viendo cómo va el tema de los concejales y tal. Y realmente lo único que tengo que cubrir es la idea del concejal. O sea, a ver, ¿tengo que pedir permiso para hacer el evento? Lo pido. Que veo que el evento no es muy grande, no hace falta pedirlo. Porque aquí me va a impedir que nos juntemos un montón de chavales de cada sitio. Qué casualidad, ¿no? Y nos juntamos a patinar, como cuando voy a un skatepark y está el de Murcia, está el de Madrid, está el de Barcelona. Es una casualidad y estamos todos patinando. Pues igual, los chavales es fácil moverlos porque todos tenemos engoriles. Todos queremos un día de skate, con música, patinar con los colegas, ver los trucos más heavy, ¿sabes? Que eso no lo tenemos todos los días. Y no todos los fines de semana hay un campeonato, un evento o algo. O sea que mover a la comunidad a los chavales es súper fácil. Por decir que hay un evento, ¡buah! Se tiran de cabeza. Oye, y dime una cosa. Tu percepción, ahora que hay campeones mundiales de España, en los campeonatos mundiales ya están presentes, Dan y León, hay dos chicas, hay dos chicas, Nailes, está... Y el alazo. ¿Cuál es tu percepción en relación al crecimiento que se puede tener creando skateparks y luego que a partir de eso se puedan crear campeones mundiales? Yo, no sé, a mí me parece muy bueno. Muy bueno. Yo siempre lo he dicho que ojalá cuando yo, en mi época de joven, hubiéramos tenido estos skateparks por todos lados. Y bueno, la aceptación también tiene sus cosas buenas y cosas malas, por un lado. Yo veo bueno esto sobre los skateparks, pero veo que, no sé cómo decir que el skate me lo han cambiado. Ya no es la misma historia de skate de antes, el mismo rollo... No lo sé, no sé cómo debo explicaroslo. Comprende la sensación. Antes éramos las ratillas que teníamos en nuestro mundo y ahora, de repente, nuestro mundo quiere ser las ratillas. No sé cómo va la cosa. Esa es la gran alternación. Todo vendido, marcas de skate legendarias que han tenido que ir a pique por culpa de otras marcas que se han metido donde tendrán que meterse. Todo el mundo quiere sacar dinero, todo el mundo quiere... La mafia. Sí. Oye, pero es una... ¿No lo ves como una oportunidad para que ustedes, como gente mayor dentro del skate, puedan poner, posicionarse y hacer las cosas bien? En parte, sí. En parte, por ejemplo... Bueno, ahora he visto una oportunidad como de que ahora todo el mundo quiere ser maestro de skate. Ah, sí, acá también está lo mismo. ¿Sabes? Por un lado también lo veo bien, porque a mí también me salva. Yo también doy clases de skate, pero mi motivación, por ejemplo, aparte de... Me da gusto de sacar cantera. Es mi único... Vamos a ver... ¿Cómo explica lo que se me ha dicho? A ver... No, suéltate. La única excusa... Es la única excusa para poder tocar el patín. Yo no consigo patinar todos los días. Yo trabajo todos los días. Luego tengo, por desgracia, un hijo que necesita atención. La casa, mi mujer... En fin. Ya he crecido, tengo otros quehaceres. Pero, claro, me es muy difícil poder salir a patinar cuando yo quiera y a la hora de quiera. Entonces, dar clases es una manera de... Bueno, si traigo un sueldo a casa también aparte, pero aparte puedo yo desahogarme en lo que me gusta, a mí me da igual. O sea, yo doy clases. De hecho, la clase dura una hora y media y me tiro dos horas y media con el chaval. Porque me gusta estar patinando ahí. O sea, es una excusa súper grande. Yo lo utilizo así. Hay otra gente que se ha podido crecer más y ha podido hacerlo más a lo grande y se la ha puesto como trabajo, como primer trabajo, por así decirlo. Es lo único bueno por aquello. Dime. Por acá también es, acá especialmente también en México, también lo he visto mucho en Colombia. Aunque en Colombia he visto que hay más capacitaciones para esta cuestión de ser entrenadores y dar clases. Acá en México es un poquito como así personas que, por ejemplo, han patinado muchos años y tienen, digamos, que el expertise para dar clases. O también un poco, pues va a sonar un poquito como feo, pero como de moda. El dar clases de moda, agárrales las manitos y ahí empújalo. Sin una técnica, sin una estrategia, y está un poquito como de moda, por así decirlo, justamente por todo este tema del deporte, entre comillas, organizado. Sí, sí, sí. A mí me hace gracia que hayan profesores que intenten enseñarle un truco al chiquillo cuando el profesor ni siquiera lo hace. Entonces no veo yo que pueda transmitirle que el chiquillo entienda el truco. O sea, la transmisión es que yo ese truco me echo de 15 con él, echo de todo con ese truco, toda mi vida haciendo ese truco. Entonces sé como un trable, como hacer la velocidad. ¿Qué pasa si pongo la cabeza hacia adelante, hacia detrás? Entonces, no sé, veo lo que tú dices. Es mucho oportunismo de gente que no tiene ni idea, pero lo ve como un negocio. Miguel, vamos a irnos con una canción cortita y regresemos contigo. ¿Vale? Vamos con la canción Sailor Man de Turbo Negra. Y pues ya saben, Salvation Army, la programación del día de hoy es de 4 a 6, Gaba Gaba, con el huarpe y el verendo a las 7 de la noche, solo me radio con el huarpe y de 9 a 11, el ruido y la furia con Fernando Benítez. Y regresamos aquí con nuestro invitado especial desde Alicante, España. Yo le quería preguntar a Miguel que nos cuente cuál es la situación actual que están viviendo con el skatepark de Orihuela. O sea, ¿así se pronuncia o es como con J? No, porque es una H, ¿no? Es H. Este fin de semana tuvieron, se reunieron para reclamar las disponibilidades de las instalaciones, pero cuéntanos un poquito como el proceso de esta situación. Bueno, la historia está de, lo sé, el ayuntamiento que tenemos es un poquito dejado. Y por eso es mi lucha, porque ya llevamos ya luchando por estos skatepark, han pasado muchos años, como te he contado antes, cada uno te escucha, otro no. Vale, el caso de este es que terminó la obra del skatepark, el skatepark nunca se ha inaugurado. Alrededor del skatepark tiene que trabajar el ayuntamiento y poner mobiliario urbano, bancos, fuentes, sombra, en fin. El skatepark no está terminado. Ha pasado un año y el skatepark sigue igual. Y el concejal actual de ahora, pues, es como otro más. Está esperando a que pasen los meses, los años, para él irse a otro cargo y que venga otro y se coma el marrón, que es lo que yo veo y lo que nos ha pasado todos estos años. Entonces, lo que pasa es que me he puesto un poco cabezón y he dicho que no, que el skatepark se tiene que acabar ya. Entonces, fue una respuesta que me dio el concejal en privado por el móvil, la que ya me motivó a moverme así. Porque, en plan, quiso reírse un poco de mí, ya no de mí, sino de nosotros, dándonos unas respuestas y ya no dos largas, nos daba largas. Entonces, le dije que le íbamos a dar un toque. Y, de hecho, se lo estamos dando. Se lo vamos a dar a él y se lo vamos a dar al próximo que venga. Lo siento, pero es que es exáil. Al próximo que venga también, si no hace las cosas bien, esto es lo que tiene, porque su sueldo lo pagamos nosotros. Todos los contratos, ¿cómo es que se dicen acá? Ellos trabajan para los impuestos, claro. El dinero de los ciudadanos. Yo creo que estoy en mi derecho y estamos en nuestro derecho de exigir que se haga en las obras o que se haga esto de tal manera, puesto que le estoy pagando yo. Es como si fuéramos un jefe, igual, por despedido. No me despiden a mí si no hago el trabajo correcto, pues igual. Oye, cuando dices, le tenemos que dar un toque, descríbeme en qué consiste eso de darle un toque. Date un toque de atención. El darte de que yo he intentado hablar con él por privado, le he aconsejado lo que tiene que hacer, cómo hacerlo, lo que está haciendo mal. Y sus respuestas han sido un poco pasotas. Entonces, darle un toque es de que te voy a dar un toque, pues como lo he denunciado en el pleno, legalmente, y lo hemos ganado legalmente. Ahora hemos hecho una reunión de skate, unas pancartas, y si no tengo respuestas claras de que lo que exigimos se va a hacer realmente, volveré a hacer otra reunión de skate y volveré a dar un toque. Se lo he mandado por todos los periódicos de la zona, he salido en todos los periódicos de la zona explicando el tema. En fin, el toque de atención es de que él vea de que vamos a hacer ruido. Queremos hacer ruido. O sea, no queremos que se queden habladurías, como que somos unos niños, ¿sabes? Como siempre ha pasado, que pasen los años y años, porque para mí es una vergüenza tener una obra sin acabar. A mí me da vergüenza que vengan los skaters de fuera o los padres de fuera y vean la basura que han hecho en mi ciudad. Y no aparte de eso, es porque para mí estos proyectos tienen mi nombre. Los he luchado, los he conseguido y no quiero que manchen mi orgullo o mi trabajo, por así decirlo. Quiero que se acaben las cosas bien. Por eso sigo dando caña. No me dejas ni palabras, hermano. Dime una cosa. El crecimiento que se puede tener cuando los skaters toman el poder que se organiza y el impacto que se puede tener hacia una ciudad, ¿qué tanto puede representar para el crecimiento y el orden de los...? Porque la gente no cree que los políticos se muevan. ¿Funciona o no hay de otra? Sí, sí funciona. Funciona porque lo primero que me decían es que ellos no querían problemas con esta obra. Y realmente tú tampoco los querrías. Si tú tuvieras ese cargo y vieses qué tal, tú no quieres problemas con el cargo, ¿no? Entonces, lo más sensato, si no quieres problemas, escucha. Escucha ya las cosas como te están diciendo. Apoya. No pases. Entonces, como pasas, que no quieres ayudar, no quieres escuchar, pues tienes problemas. Nos esperamos, somos respetuosos y nos esperamos, pero llevamos un año. Un año, aparte de todos estos años atrás, luchando. Me da vergüenza. Me da vergüenza tener un proyecto inacabado. Tan difícil es. No entiendo. Pero bueno, lo interesante es que siempre durante estos años le has hecho entender a estas instituciones y a los concejales es importante que los escuchen para que, pues, no es mala onda, pero sí como que, pues, para que no tengan problemas. Y la otra es que ha sido una gran labor tuya, como cuando pasa de concejal a concejal, seguir dejando esa misión, es decir, ese objetivo, ese propósito de que es importante mantener esos espacios bien, porque lo que sucede, por ejemplo, es de que piensan que solamente es construirlos y ya, y no realmente es, primero, tener un buen proceso constructivo. Segundo, es un tema de mantenimiento. Y el tercero es como una responsabilidad conjunta, ¿no? Entre, digamos, que las instituciones, ellas sean independientes o de gobierno, y la comunidad, que son unas tareas bastante arduas que realmente has sostenido durante todos estos años, porque mantener eso durante muchos años es una tarea ardua. Te lo digo por experiencia también acá en ese tema, que te acuerdas que fueron como cinco años de un parque, que realmente, acá la comunidad, o sea, no, yo no sé, aquí es un caso bastante extraño, a pesar de que es una ciudad grande, es un caso particular. Hay un skatepark que sigue siendo un elefante blanco, olvidado, y nadie quiere meter, nadie quiere metarse las manos ahí. Sí, sí, sí. Pero es parte y parte. Sí. A ver, a la pregunta de Ivonne, parece que hay un libro de Petete. ¿Conocen el libro de Petete allí? No. Cuando eramos pequeñitos, el gran libro de Petete, que todos lo saben. Vale, es un librito que al parecer todos van apuntándose sus notas o algo, o se lo van pasando, entonces, de cada concejal a concejal, es lo que yo he entendido al ver la situación, ¿no? Parece que van leyendo los proyectos de otros para hacer, y claro, como es el papeleo de la burocracia por aquí, los proyectos de un concejal que se aprueban no lo va a hacer ese concejal. A lo mejor ese proyecto tarda en hacerse dos años y el concejal no está, pasa el otro, y al otro le toca a la china, se pone la medalla. Y ese realmente no ha trabajado en el proyecto. Así van las cosas. Y a tu pregunta, ¿Paco? Sí. ¿Me puedes repetir, por favor? ¿Qué es lo que gana un gobierno haciendo las cosas bien? Sí, bueno, pues, lo primero para mí debería de ser a cuestión personal, a cuestión moral. O sea, yo lo estuve hablando este fin de semana, yo como concejal y ver que esta obra la he iniciado yo y ver la basura que he hecho y que no está terminada, que me critican, ¿tú cómo te sentirías? ¿Te sentirías mal, no? ¿Te sentirías un poco...? Eso para empezar. Y bueno, lo que pueden ganar es como les he explicado, turismo, que ya se lo he hecho ver, como he reunido gente de toda la comarca, de Torrevieja, de Alicante, de alrededores, y no solo eso, si tú haces un... Nosotros de pequeños, no sé si pasará allí, pero nosotros estábamos en un skatepark, te cansas de tu skatepark y quieres viajar a otro skatepark de alrededor para darle a un cajón que hay allí especial, una rampa especial, lo que fuese. Entonces, nos gusta tener un circuito por la comarca. Si aquí hacemos otra chapuza, no va a venir turismo, no vamos a ir nadie a patinar, porque aquí va a patinar una chapuza. Y luego lo que pasa es, como hemos hablado, ahora que está en auge y están las olimpiadas y tal, y se puede beneficiar del turismo, ¿por qué no copiar y hacerlo bien? Que por lo menos ya que, no sé, ya que hacerlo bien, hacerlo bien, que podamos disfrutar de todos, un skatepark bueno, y no gastarte el dinero de los consumidores en algo mal hecho. Pues creo que está todo dicho. Algo que quieras agregar, querido Miguel, qué gran entrevista, así directo. Bien, precisa. Preciso, así. Se ve que es... Es la que decía que le daba nervios y yo, ¿cuál es nervios? Tiene todo bien concreto y bien preciso. Sigo con los nervios. ¿Qué te gustaría pedirle a las autoridades? Mándales un mensaje porque este video se los vamos a mandar. Esta entrevista no solo queda en Sálvame Radio, sino que queremos entregártelo a ti y también hacerlo, correr a través de las redes para que la gente comparta. ¿Qué le dirías a la gente que tiene que hacer algo ahí en tu ciudad? Bueno, a la gente simplemente que crean en sus proyectos y vayan a hablar con ellos y que no acepten el primer, ¿no? No, siga, que sigan, que sigan intentando hablar lo más legal posible y persistir y ya está. Y si vas a la reunión del concejal es simplemente hacerle bien el bien que va a hacer esto a la comunidad. Como te he hablado de mi historia, puede salvar a muchos niños de sus malas vidas, ¿sabes? Puede servir para las chicas, para... No sé explicármelo ahora muy bien porque sigo nervioso. Pero puede ser gran beneficio para todos, para todos, no solo para el turismo de una ciudad, sino para la gente, para los niños y no sé, por así decirlo. Pues creo que... ¿Tienes alguna otra pregunta? Yo creo que estamos... Vamos a ir con otra canción y regresamos contigo, Miguel. Regresamos aquí en Skate or Die y nos vamos con la canción If we don't make it, we'll fake it The Death from Above de 1979 aquí en Skate or Die. Y estamos en nuestro último segmento aquí en Skate or Die y le queremos agradecer así con todo el corazón a Miguel por la disposición y también la paciencia para esta entrevista porque la teníamos como pendiente y de repente una u otra cosa, pero... Pero mira qué perfección que hermosura. Sí. Le agradecemos muchísimo todo tu trabajo durante todos estos años y la resistencia y especialmente también el compartir los procesos porque eso ayuda a que las personas se den cuenta que trabajando juntos, trabajando en comunidad, las cosas se pueden lograr y a veces es como desesperante, frustrante, pero eres un gran ejemplo de que se pueden lograr las cosas de la mejor manera posible. Y en este segmento le queremos mandar un saludo muy especial a tu hijo, a tu esposa y a tu hija mayor porque sabemos... ¿Cómo se llama? Espérate, déjame terminar de decir... Pues es que... Y nada más. Porque sabemos que para todos nosotros lo más importante es la familia. Entonces le mandamos saludos a Dani Gallego López, espero que nos esté escuchando, a tu hija mayor Sonia Gallego y a tu querida esposa Carmen María López Ruiz también porque sabemos lo importante que es la familia, sabemos que es un motor. Sí, eso. Quiero hacer un comentario ahí. La verdad es que mucho respeto por tu persona, por el trabajo que haces y que sepa tu familia que tienen una guía ahí ya nada más de ver el tesón, la garra, el trabajo que haces, vaya, el carácter que esto representa. Entonces, es de mucho respeto y aquí en México te respetamos mucho y que siga el trabajo y felicidades a ti y a tu familia hermanito. Porque siempre es bien importante porque habrá muchos hombres de palabras pero siempre es bien importante las acciones. Entonces, pues agradecemos mucho tu trabajo, este tiempo aquí con nosotros en la radio y nos despedimos. Que digas sus temas. Dinos, cuéntanos, ahí ya nada más nos despedimos para que te despidas. Nada, nada más. Nada, pues un gran saludo para todos, muchísimas gracias por la invitación y por darme la oportunidad de poder explicarme y muchas gracias, un saludo para mi superhéroe Dani y mi familia que me habéis dicho vosotros y un gran saludo a vosotros y un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Le agradecemos a Gabriel en los controles y en la producción y también en su paciencia aquí con nosotros en Skater Die. Gracias Salvation Army. Recuerden que este programa lo pueden escuchar si no lo escucharon en ese momento pueden descargarlo desde la aplicación y escucharlo en cualquier momento. Gracias Paquito por tu disposición también con todo el equipo y nos despedimos con la canción I Feel All Right de The Kids aquí en Skater Die. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!